¿Tiene previsto FEDETO asistir a alguna manifestación de las que se ha convocado o se pueda convocar? Es una cuestión que tendrán que decidir los órganos de gobierno de esta casa. Yo lo que sí que digo es que FEDETO hará todo lo que tenga que hacer y cuando digo todo, quiere decir que no desprecio nada si lo de ayer se queda solamente en un titular. Es decir, si nosotros no vemos que haya cambio en los presupuestos generales del Estado, no lo vemos en la Junta, no lo vemos en el Ayuntamiento, si nosotros vemos que esto ha sido un, vale chicos, está muy bien, nosotros haremos todo lo que esté en nuestra mano para que salga adelante porque Calavera no puede estar en una situación en la que se encuentra por mucho más tiempo.